¡Suscríbete al canal! Y esta vez vamos a jugar al juego que hizo que me comprara un Xbox 360, Gears of War 2, y no por el multijugador o por la campaña, la campaña es muy buena, pero me cago en todo, la horda fue mi adicción por muchísimo tiempo, o sea fue la razón gente, fue la razón. Yo, bueno esperense primero, elevada, joder, elevada tú, tu elevada Simón, este anfitrión, ok esperenme voy a configurar este pedo porque no me acuerdo, local, no sé, jugar, y ahorita voy a escoger el mapa. Para empezar gente, yo iba a jugar este juego a un puestecito en el cual te rentaban un Xbox, era 12 pesos la hora creo, y te lo rentaban y pues tú ibas a jugar ahí, y era increíble porque cada viernes o fin de semana con un amigo y con amigos de la escuela, nos salíamos de la escuela, saliendo de la escuela nos íbamos a la tiendita a jugar esto, y era increíble. O sea, era increíble, y el mapa que por excelencia siempre jugaba en horda era Río, ningún otro, Río. Río para mí es el mapa icónico para mí de Gears of War 2, del 2, ok, del 2, porque si hablamos del 3 ya es otro pedo, pero bueno, vamos a jugar, ¿no? Porque, joder, tengo unas ganas enormes, miren esto, es que aún recuerdo cuando iba ese puestecito y escogíamos a los personajes, voy a escoger a Marcus, obviamente, pues no hay nada más. La Lancer Dorada, me acuerdo de eso, también me acuerdo de los personajes que había, había un locus que se sacaba de otra forma, de una forma un poco más difícil, si no me equivoco, me cago con este cable, este cable está muy largo, pero no sirve. No, 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 no mola, no mola este cable, el cable de mi headset, ya estoy usando el headset normal, porque el headset HyperX, o sea, es muy bueno, pero no tiene, no tiene buen micrófono, y si no voy a escuchar el juego, pues, pues pa' qué. Porque, joder, aquí estamos, despacemos el trasero, yo ya conocí al que hace la voz de Marcus, obviamente en Latinoamérica, porque, pues en, en inglés no sé quién la hace, la neta, pero vamos a darle gente, joder, qué buenos recuerdos, es que, cómo se veía a la madre, hostia, empezaron, eh, hasta era la, la de veneno, ¿no? Ok, con esto era para ver este pex acá, eh, lo que siempre hacía con un amigo, y de hecho una, 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 me cago en todo, fuck you, con un amigo que, joder, está muy, espérense, cago en su madre diez veces, ok, ya, mira, 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 fuck you, jaja, increíble juego, me acuerdo que de hecho fue el, el, primer juego sangriento que jugué, fue el, fue el, fue el juego, fue el juego que literalmente jugué por primera vez, y fue como de, me cago esto, esto, si mi mamá me ve jugando esto, me va a decir, este, que, pues, me vaya a hacer un exorcismo, ¿no? Porque estoy muy loco, me acuerdo, como decía, cuando venía a jugar, yo vine a jugar este juego por primera vez, porque, un compañero de la escuela, yo me acuerdo que se llamaba Gerardo, este, un día, dijo, oye, voy a ir con otros amigos, a las maquinitas, no quieres ir, y, a las maquinitas, empezamos siendo las maquinitas, ¿no? Dije, ah, pues, va, nunca he jugado unas maquinitas, pues, dije, vamos a jugar, lo típico, Street Fighter, King of Fighters, etc., y, entonces, pues, estaba este puestecito, e implementaron los Xbox 360, tú ibas, pagabas seis pesos por media hora, creo, y doce pesos por una hora, entonces, pagábamos una hora, y, y, este, pues, nos poníamos a jugar este juego, yo fui, eh, un día, y me dijo, oye, vamos a jugar Xbox, yo dije, ok, pues, va, puso este juego, y cuando noté que estaban jugando Horda, y vi de qué trataba la Horda, dije, madre mía, qué juego tan increíble, el mejor juego del puto mundo, literalmente fue como de, que, 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 que buen juego, que buen juego, mire esto, brr, que ojo, de hecho, me acuerdo que la táctica era de que siempre uno se peleaba por, por el francotirador o por el arco, en gran, en mejor parte era, era tener el, el franco, porque si tenías el franco y reventabas cabezas, eras como que el puto, vamos a veces, eras como que el jefe, el capitán de la partida, mira aquí, brr, ok, yo pensé que se iba a morir, no se murió, vamos a matarlo con esto, se murió, aquí en la manilla, en la manilla, qué puntería, eh, qué puntería tengo, eh, querido el puntería, qué quieres, qué quieres, qué quieres, qué quieres, fuck you, y además, pues, fueron bastante, fue bastante dinero, joder, fue bastante dinero gastado en, en, en este juego, bueno, no en este juego, sino más bien en la, en la tienda de las maquinitas, fue mucho, mucho dinero gastado, fuck you, fuck you, oh sí, oh sí, fuck you, jaja, fue demasiado dinero gastado, era, como les digo, cada vez, no todos los días, pero al menos unos cinco días a la semana, cinco días, pues eso dura una semana, pero al menos unos tres días a la semana, era de salir de la escuela, y ir a la tienda a jugar, yes of war 2, or love, oh sí, mira, ya tengo logro, logrito rico, este, era eso, espérense, voy a cambiar la sensibilidad un poco, porque, como que sí está un poco, ¿sabes? un poco, ¿sabes? sensibilidad visual, alto, alto, no, sensibilidad visual es un medio, el objetivo, pues yo creo que sí, no, así está bien, así está bien, ok, esta sensibilidad alta, me cago en todo, no, está muy, está muy hardcore este pedo, sí, 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 me bajé un poco, medio, a ver, ¿qué pasa si lo dejo así? ok, entonces el objetivo le tengo que quitar, sí, lo siento, lo siento, soy un imbécil, soy un imbécil, medio, alto, y ya, ok, ok, perfecto, esto es lo que quería, para movilizarte, para movilizarte, y ese era el chiste, o sea, era salir de la escuela, y salir a jugar, yes of war 2, orda, no jugábamos otra cosa, o sea, yo, yo no, yo conocí yes of war 2 por la orda, yo dije, si nada más esto es el puro juego, la neta, no me disgustaría, mira eso, qué bonito es volver a verlos, güey, qué bonito, qué bonito, fuck you, no puede ser, ya veo por qué no agarraba el franco, y de hecho por eso no lo agarraba, porque no podía matar a nadie al tiro a la cabeza, o sea, ahorita ya estoy como un poco más experimentado, ¿no?, pero, pero antes no, patiazuelos, fuck you, man, fuck you, man, fuck you, man, me encantaba agarrar el machete, no sé si se puede agarrar aquí, creo que no, no, no se puede, maldita sea, pero era increíble agarrar el machete, el machete, el machete, machete, mira, escapiamos esto, puntamos, fire, ok, no funcionó, damos esto, es increíble este juego, es increíble, o sea, el yes of war 3 me gustó, y es un buen juego, güey, pero, pero la verdad no me gustó tanto como el yes of war 2, o sea, el yes of war 2 tuvo un impacto en mi vida, pero te, pero, te reventé la vida, voy por munición, porque ya no tengo mucha, joder, ah, este es el mortero, güey, me acuerdo, güey, del mortero, no, es que me están llegando tantos recuerdos, ay, qué bonito, no, no había, no había, acabo de llegar al mismo lugar, güey, qué quieres, hombre, ah, no mames, ah, pero es que esta no está tan chida como la, la volto, güey, la volto, que es la volto, además el yes of war 4 me gustó, mejor que el jutsman estuvo al menos, eso, eso no lo puedo negar, toma ya, que si le, toma ya, ah, no, pues que si le, mejor que el yes of war jutsman estuvo, obviamente, yes of war 2 le dio un respiro muy bonito a la saga, pero, yes of war 4, yes of war 2, digo, yes of war 4 le dio un buen respiro a la saga, pero, no sé, güey, o sea, me, me gustó, me gustó, jugué la campaña, el modo ordo la jugué, pero no mucho, no me envició tanto, este, y el modo multijugador pues está mucho mejor, ¿sabes? o sea, como que el de years of war 4, el modo multijugador del years of war 4 está muy bien, está muy bien manejado, al menos eso yo creo, al menos eso yo creo, la verdad, pero, no sé, el modo ordo no me ha terminado de convencer, y la campaña pues está muy buena, pero, para mí la mejor campaña de years, ha sido la 2, o sea, les digo, es que years of war 2 para mí es slap, soy un niño rata del years of war 2, soy la rata del years of war 2, así de sencillo, gente, no hay otra, no hay otra, ah, no mames, la munición de aquí sí te ha dado de franco, yo me acuerdo que no te daba, ah, también otra cosa, me acuerdo, me acuerdo, que, otra cosa, a ver, aguanta, voy a poner esto aquí, güey, puta, otra cosa de, de, de este, de este years, bueno, de este years no, de, de, oh, mira, si te dan munición de, de, de esa, de la munición, ¿sabes? ah, aquí está, otra cosa era siempre empezar la, la oleada, y luego, luego agarrar la, la cabum, güey, me, me la voy a chingar, güey, a la mierda de escopeta, güey, no sé si eso sea muy bueno, pero lo voy a hacer, me la suda, pero agarrar la cabum, o sea, me acuerdo que las partidas que me echaba con los amigos, era, era pelearse por quien agarraba, o el arco, o el franco, o la cabum, güey, porque, pues, básicamente tú ibas a ser el, el puto amo, ¿no? porque, si le di, güey, porque prácticamente si tienes, el, el, este, lancer y escopeta, pues mira, no, no ibas a ser la gran cosa en la partida, como que no mereces respeto, güey, si tienes el equipamiento que yo tengo ahorita, eras el puto amo, obviamente si lo sabes ocupar, ¿no? si no sabes ocupar, pues vale, es caca, es caquita rica, mucha caquita rica, donde siempre nos pasábamos a sobrevivir, era en esta casita, o sea, siempre agarramos campo minado, güey, nos ponemos acá las, las, las bombas, las granadas, las pegábamos, y a tomar por culo la vida, era bastante satisfactorio, la verdad, o sea, en Joseph Ward 2 me encantaba, y ahorita créeme que me está saliendo muchos recuerdos, y quisiera que alguien viniera a jugar conmigo, además cuando, como digo, más bien, déjenme regalar mis ideas, cuando, mira, mira, ya casi llego a todos los, a todos los, los logros, güey, ahí, puta platino, ah, no, no sé platino, bueno, todos logros, pero, como digo, yo, yo el Xbox 360 no, no me atraía, no me atraía el Xbox 360, yo era de Play, tenía el Play 2, y pues cuando salí el Play, Play, Play 3, pues dije, pues hombre, ah, bueno, aguanta, voy a poner esto acá, dije, pues hombre, me espero a que se baje un poco de precio, porque no voy a hacer que mamá gaste ocho mil pesos, que es lo que costaba el puta, el puta Play 3, mira, ah, cabrón, ah, no le di ni la cabeza, dije, no voy a hacer que gaste tanto, así que voy a esperarme, y pues me estuve esperando, pero después fue ese día que, que pues me llevaron las maquinitas, y pues conocí Gears of War 2, descubrí que no era, que no había en otro lugar Gears of War, o sea, era exclusivo de Playstation, de Playstation, de Xbox 360, era exclusivo, no lo ibas a encontrar en alguna otra plataforma, y entonces sí me quedé así como de, me cago en todo, cómo es posible que este juego no esté en todas las consolas, que me estás contando, y pues entré en un dilema bastante grande, entré en un dilema bastante grande, si comprarme un Play 3, o comprarme el Xbox 360. Me llegué a encariñar tanto con este maldito juego, porque con Halo no, o sea, jugué también, ese día que íbamos a las maquinitas, un día, este, de hecho, con mis primos, se nos ocurrió jugar Halo, pero no lo jugamos en serio, o sea, o sea, este, jugamos, jugamos entre nosotros a matarnos y tal, pero no lo jugamos en serio, y si jugaba la campaña era con un amigo, pero nunca pasábamos de, como la tercera misión, güey, ¿sabes? No sé, como que no nos nacía, no nos nacía, el jugar Halo. Y no porque el juego estuviera mal, sino que, no sé, como que no, como digo, no me nacía a mí en ese entonces guarda FPS, los FPS ya me empezaron a gustar más adelante, cuando conocí Modern Warfare 2 y así, pero a mí me gustaban los juegos shooters, pero que se viera el personaje, si no, a la puta. Si no, no me, no me, no me gustaba, no me encariñaba tanto. Entonces, Heroes of War, como digo, fue una, fue una revelación. Ay, casi te doy, desgraciado. No entiendo cómo le hacen los jugadores que saben jugar con Franco. No, no entiendo cómo le hacen para, para matar así todo pro, con el pinche Franco. Aquí, aquí vamos a agarrarnos a este bote. A ver, ¿dónde están? A ver, a ver. Mira, apenas asome ese, güey. ¡Prrr! Entonces, pues, cuando yo descubrí este juego, pues, como le digo, entré a un dilema. Y gracias a Heroes of War 2, pues, dije, a la puta, llegó el día del niño, el 30 de abril, y vino mi padre a verme. Entonces, pues, le dije, oye, es que mira el Play 2, pues, ya no está funcionando, güey, ¿no? O sea, sí funcionaba de puta madre el Xbox, digo, el Play 2. El PlayStation 2 todavía funcionaba muy bien. Era pirata, pero funcionaba. Tenía un chico de juegos, pero le decía, es que mira, ya está volviendo obsoleto. Ya no me sigue... ¡Oh! Los enseñamos. Aguanta. Joder. Ya está. Ya le di al tanque. Tienes que morir. Perfecto. Entonces, yo le dije, ¿no? Ya está siendo obsoleto, ¿no? Ya no me sigue bien. Ya le fallan, ¿no? Los discos a mí. Y mi papá dijo, no, pues, entonces, te hace falta una consola, ¿no? Una consola. Entonces, me llevaron a Coppel, típico Coppel, y me dijeron, ¿cuál quieres? ¿El Play 3 o el Xbox 360? Y yo de, joder. Y es cuando entré en un dilema muy grande, pero yo estaba decidido, porque dije, si en el Play 3 no está Gears of War, no quiero nada, ¿no? No quiero absolutamente nada que ver con Play si no tiene Gears of War. Digo, Play tiene God of War, tiene The Last of Us, ¿no? Tiene LittleBigPlanet, que a mí me gusta bastante, pero God of War, digo, Gears of War, joder, o sea, Gears of War, este, fue una revelación para mí, así que le dije a mi papá, ¿sabes qué? El Xbox 360. Y ese día, me habían dado 500 pesos, así que me dijo, ¿por qué no te guardas esos 500 para comprarte un juego? Porque, pues, el Xbox no llevaba juegos, o sea, el Xbox que me compraron era, llevaba el FIFA, como siempre, puto FIFA, puta FIFA asqueroso, que llevaba el FIFA 12, creo, o sea, sí lo jugué el FIFA, no les puedo decir que no, los FIFA me gustan para, pues, para distraerte un rato, Echar los goles, creerte Messi, güey, y así, pues, para echar las retas con los amigos, pero así que en plan diga, joder, me van a matar, que en plan diga, quiero, quiero de cumpleaños un FIFA, pues no, ¿sabes? Pero, pues, traía el FIFA, y, pues, obviamente no me iba a quedar con ese puta juego. Oh, shit. Lo siento. Entonces dije, pues no me voy a quedar con ese juego, la neta, no puedo, no puedo quedarme con ese juego, es imposible que yo pueda tener solamente un FIFA y que sea el primer juego de Xbox 360 que tenga. Así que para ese entonces, ya había, ya había tenido su, su, su tiempo el, el, ¿cómo se llama? El, el Gears, el Gears 1, el Gears 2, ya había tenido su tiempo. Entonces ahí en Coppel, pues, vi en la vitrina de los juegos de 360 y dije, quiero el Gears of War 2. O sea, si voy a comprarme algo, quiero comprarme el Gears of War 2. Entonces, lo encontré, ahí en la vitrina estaba el Gears of War 2 y estaba la versión del juego del año. O sea, traía todos los putos, este, DLC, si no me equivoco, traía el capítulo extra que, que no estaba, la escena eliminada. O sea, traía todo, traía todo, así de sencillo, traía todo. En ese entonces, yo también, yo era un niño imbécil, ok, era un niño imbécil, que no sabía que se podían canjear códigos. O sea, yo vi que tenía esas tarjetitas de los códigos y dije, oh, pues, qué cool, ¿no? Qué cool que me traiga esto, pero no sé dónde canjearlo. Porque en ese entonces, todavía no tenía Xbox Live, no sabía la magia del Xbox Live, no sabía que se podía jugar en línea y todas esas cosas. Entonces, pues, prácticamente ahí tuve esos códigos y nunca los canjeé. Hasta que llegó el día en que me hice una cuenta de Xbox Live y supe que se podían canjear códigos y ahí fue cuando ya canjeé ese puto código de la escena eliminada. O sea, la jugué en la escena eliminada cuando ya había salido Yes of War 3. O sea, era una mamada eso, gente. Como ese tiro. El tiro más puto lamentable de la vida. Vamos a reventar la cabeza de este hombre. O sea, la metí en todo el pecho, pero no se murió. Pecho palomo. Debería usar esto para para los enemigos grandes, porque si ya llegan booms o si llegan esos vatos, ¿cómo se llaman los? Los de Danza Llamas o los de la Murcher, que esos no cuestan tanto, la verdad. A la puta. Bueno, entonces digo, el chiste es de que me compré ese, me costó 500 pesos exactamente, 499 pesos me costó ese el Yes of War 2, la edición del juego del año y todo eso. Este, entonces pues lo compré, llegué y luego, luego de que me compraron el Xbox 360, pues invité a un amigo y le dije, vente para mi casa que tengo el puto Yes of War 2 y un Xbox 360 y me dijo, pues dale, ¿no? Dale candela, papu. Y pues fui muy feliz, fui muy feliz, dejé de ir al, hostia, que buen tiraco, chaval. Dejé de ir al puestecito de Xbox a jugar y pues ya tenía el juego que quería, la consola que quería en mi casa, así que dije, a tomar por culo el puestecito de máquinas que yo ya tengo donde jugar, ¿no? Hostia, mira, toma eso, toma eso, chaval, toma eso. Joder, ¿quién me disparó? ¿Quién me disparó? ¿Y este qué hace? Lo típico, güey, yo soy el único que no le dio. Estás muerto, hombre. No, ¿por qué te moviste, mamón? Me cago en ti. Pero básicamente les acabo de contar toda mi historia con Gears of War 2, después salió en Gears of War 3, me tuve que esperar un par de meses cuando salió porque no tenía dinero y ya en, por diciembre ya me pude comprar Gears of War 3 y pues fue la viciada de la vida, ¿no? Fue otra vez viciada. El modo hordo sí lo jugué bastante, de hecho sí logré las 50 oleadas con un amigo pero de ahí a que a que me viciara tanto como me vicié con Gears of War 2 en Horda, me refiero a Horda, no, o sea, Gears of War 2 en Horda yo me acuerdo que éramos todos unos putos pros, nunca conseguimos las 50 oleadas pero éramos unos pros, o sea, ya teníamos nuestro plan de ataque y todo, plan de defensa, pero en Gears of War 3 fue más multijugador, ya fue más que jugaba con un enemigo para jugar multijugador y así, la Horda lo dejamos un poco de lado y no es que no estuviera buena, la verdad es que sí, ¿qué haces? es que sí estaba buena la Horda de Gears of War 3 pero, no sé, como que, no me, no me nacía el jugar Horda así tanto como Gears of War 2, o sea, Gears of War 2 era prender la consola, meterle al juego y luego irte a Horda, o sea, era, era la puta hostia, ¿no? pero, pues no sé, no sé, a lo largo de los años como que Horda, en los otros Gears of War, como que me dejó de interesar, digo que sean, como digo, no digo que sean malas Hordas, que así, que haces del retrasado, cómetelo, papu, cómetelo, también te da, ah, mira, la munición sí te da de esto, joder, mira, 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 increíble, gente, bueno, hasta aquí vamos a dejar este Nostalgia Gamer, si a ustedes les gustó este capítulo de Nostalgia Gamer, pues déjenmelo aquí en los comentarios, pues yo los voy a leer, no, no, no van a comentar, pero, pues si quieren más Gears of War 2 con un amigo, voy a traer al amigo con el que jugaba este juego y vamos a hacer un video, vamos a hacer un video, así que bueno, espero que les haya gustado, nos vemos el próximo domingo con otro Nostalgia Gamer, que era el día en que yo subía Nostalgia Gamer, así que, nos vamos a ver, finalmente, chacuense mucho, bye bye. Nostalgia Gamer